Desde hace tiempo que no nos comemos Ya tienes novio, te echo de menos Él no te entiende como yo te entiendo Y ni te lo mete como yo te lo meto Mejor que él nunca va a ser, no Denotando mis truquitos en un papel, yeah Como yo nunca te va a hacer el amor, no Lo que perdiste a mí lo estás buscando en él, eh Mejor que él nunca va a ser, no Denotando mis truquitos en un papel, yeah Lo único que tenemos en común es el Y yo es que a los costes lo llegamos a meter, eh No, no, no Mejor que yo a aquel nunca va a ser, no No, no, no Mejor que yo a aquel nunca va a ser Ponderte la mamá, te acuerdas de mí Dale en cuando le trabajas como yo te hacía venir Pensándome en la cama no te dejo ni dormir No es lo mismo sin un gander como yo encima de ti Dime si te aprieta bien las nalgas Si mientras te lo metes te lámpe la cara Si te habla tan sucio te hizo que tú escuerdas Dime si hizo que temblar y que la cama la mojara, baby Cuando tú se lo mamá, no me vas a reír Ese es mal parido, mami, no me llega a mí Baby, dime si sabes que yo no pude hacerte a ti Sin amor, hablando hasta el oído, sin chingarte y sin venir Encuentro y yo te muerdo el cuello Te lo meto y te jalo el pelo Baby, te extraño y no te miento No te voy a los resentimientos Ua, 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 baby Este hace tiempo que no nos comemos Ya tienes novio, te echas de menos Él no te entiende como yo te entiendo Y ni te lo metes como yo te lo meto Me ve que él nunca va a ser, no Ya anotando mis truquitos en un papel, yeah Como yo nunca te voy a hacer el amor, no Lo que perdiste en mí lo estás buscando en él, eh Me ve que él nunca va a ser, no Ya anotando mis truquitos en un papel, yeah Lo único que tenemos en común, él y yo Es que a los dos te lo llegamos a meter Ese cabrón no te lo mete como yo Hablando bien la amiga, no, eso nunca se me olvidó Así que si yo lo pillo, baby No te molestes conmigo, baby Yo te lo metía como un diablo, pero te hacía amor Terminamos de chingar en mi ropa, que otro dolor Quiero meterte la otra vez, bebé, no te guardo rencor Pero es mía que tú andes con ese odio, cabrón Ua, comiéndote la media luna Tus ojos se achican cuando fuma El tatito se perfuma, baby, como tú ninguna Desde hace tiempo que no nos comemos Ya tienes novio, te echo de menos Él no te entiende como yo te entiendo Él no te lo mete como yo te lo meto Mejor que él nunca va a ser, no Ya anotando mis truquitos en un papel, yeah Como yo nunca te va a hacer el amor, no Lo que perdiste en mí lo estás buscando en él, eh Mejor que él nunca va a ser, no Ya anotando mis truquitos en un papel, yeah Lo único que tenemos en común, yeah Es que a los dos te lo llegamos a meter, eh Oh, no, no Mejor que yo, aquel nunca va a ser, no No, no, no Mejor que yo, aquel nunca va a ser, uh, uh Real hasta la muerte, baby Real hasta la muerte, baby Bebecita, bebecita Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Mambo King Braima Luján Yoni Uh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Desde hace tiempo que no nos comemos Ya tienes novio, te echo de menos Él no te entiende como yo te entiendo Y ni te lo mete como yo te lo meto Mejor que él nunca va a ser, no Denotando mis truquitos en un papel, yeah Como yo nunca te va a ser el amor, no Lo que perdiste en mí lo estás buscando en él, yeah Mejor que él nunca va a ser, no Denotando mis truquitos en un papel, yeah Lo único que tenemos en común, yeah Quiero que hasta lo llegamos a meter, yeah No, no, no Mejor que yo, aquel nunca va a ser, no No, no, no Mejor que yo, aquel nunca va a ser Cuando él te llama, mamá, te acuerdas de mí La lengua no le trabaja como yo te hacía venir Pensándome en la cama, no te dejo ni dormir No es lo mismo sin un gander como yo encima de ti Dime si te abrieta bien las nalgas Si mientras te lo metes, te lambe la cara Si te habla tan sucio, chizo, que tú escuerdas Dime si hizo que temblar y que la cama la mojara, baby Cuando tú se lo mamá, no me vas a reír Ese mal parido, mami, no me llega a mí Baby, dime que hizo que yo no pude hacerte a ti Sin amor, hablando hasta el oído, sin chingarte y sé venir En cuatro, yo te muerdo el cuello Te lo meto y te jalo el pelo Baby, te extraño y no te miento No te guardo el resentimiento Uwa, uwa, baby Hasta hace tiempo que no nos comemos Ya tienes novio, te echas del menos Él no te entiende como yo te entiendo Y ni te lo mete como yo te lo meto Mejor que él nunca va a ser, no Ni anotando mis truquitos en un papel, yeah Como yo nunca te va a ser el amor, no Lo que perdiste en mí lo estás buscando en él, eh Mejor que él nunca va a ser, no Ni anotando mis truquitos en un papel, yeah Lo único que tenemos en común, él Y yo es que lo que hasta lo llegamos a meter Ese cabrón no te lo mete como yo Hablando bien de mi gano, eso nunca se me olvidó Así que si yo lo pillo, baby No te molestes conmigo, baby Yo te lo metía como un diablo, pero te hacía el amor Terminamos de chingar en mi ropa, que otro dolor Quiero meterte la otra vez, bebé, no te guardo rencor Pero, mija, que tú andes con ese jodio, cabrón Uwa, comiéndote la media luna Tus ojos se achican cuando fuma El patito se perfuma, baby, como tú ninguna Comiéndote la media luna Tus ojos se achican cuando fuma El patito se perfuma, baby, como tú ninguna Desde hace tiempo que no nos comemos Ya tienes novio, te echas de menos Él no te entiende como yo te entiendo Y ni te lo metes como yo te lo meto Mejor que él nunca va a ser, no Ya anotando mis truquitos en un papel, yeah Como yo nunca te va a ser el amor, no Lo que perdiste en mí lo estás buscando en él, eh Mejor que él nunca va a ser, no Mejor que él nunca va a ser, no Ab buffalo, bebe, bebecita Oh, 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 oh Balea Oh, 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 oh Manuel Maham wiem oki Ráimal ruyán Yo ni, ua, ua Desde hace tiempo que no nos comemos Ya tienes novio, te echo de menos Él no te entiende como yo te entiendo Y ni te lo mete como yo te lo meto Mejor que él nunca va a ser, no Y anotando mis truquitos en un papel, yeah Como yo nunca te va a ser el amor, no Lo que perdiste en mí lo estás buscando en él, eh Mejor que él nunca va a ser, no Y anotando mis truquitos en un papel, yeah Lo único que tenemos en común es el Y yo es que de todos te lo llegamos a meter, eh No, no, no Mejor que yo, a que él nunca va a ser, no No, no, no Mejor que yo, a que él nunca va a ser Ponderte la mamá, te acuerdas de mí Dale en guándole, trabaja como yo te hacía venir Pensándome en la cama, no te dejo ni dormir No es lo mismo sin un gante como yo encima de ti Dime si te aprieta bien las nalgas Si mientras te lo metes, te lámpe la cara Si te hablas tan sucio, te hizo que esto es cuertear Dime si hizo que temblar y que la cama la mojara, baby Cuando tú se lo mamá, no me vas a reír Ese es mal parido, mami, no me llega a mí Baby, dime que eso es que yo no pude acertar a ti Sin amor, hablando hasta el oído, sin chingarte y se venir Me encuentro y yo te muelo el cuello Te lo meto y te jalo el pelo Baby, te extraño y no te miento No te guardo resentimiento Ua, ua, baby Hasta hace tiempo que no nos comemos Ya tienes novio, te echas de menos Él no te entiende como yo te entiendo Y nunca lo metes como yo te lo meto Me ve que él nunca va a ser, no Ya no dando mis truquitos en un papel, yeah Como yo nunca te va a hacer el amor, no Lo que perdiste en mí lo estás buscando en él, eh Me ve que él nunca va a ser, no Ya no dando mis truquitos en un papel, yeah Lo único que tenemos en común, él y yo Es que a los dos te lo llegamos a meter Ese cabrón no te lo mete como yo Hablando bien de mi gano, eso nunca se me olvidó Así que si yo lo pido, baby No te molestes conmigo, baby Yo te lo metía como un llaro, pero te hacía amor Terminamos de chingar en mi ropa, que otro dolor Quiero meterte la otra vez, bebé, no te hago el rencor Pero mía, aunque tú andes con ese hoyo, cabrón Comiéndote la media luna Tus ojos se achican cuando fuma El tatito se perfuma, baby, como tú ninguna Desde hace tiempo que no nos comemos Ya tienes novio, te echas de menos Él no te entiende como yo te entiendo Y ni te lo mete como yo te lo meto Mejor que él nunca va a ser, no Ya anotando mis truquitos en un papel, yeah Como yo nunca te va a ser el amor, no Lo que perdiste en mí lo estás buscando en él, eh Mejor que él nunca va a ser, no Ya anotando mis truquitos en un papel, yeah Lo único que tenemos en común, él y yo Es que a los dos te lo llegamos a meter, eh No, 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 mejor que yo, ya que él nunca va a ser No, 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 mejor que yo, ya que él nunca va a ser Real hasta la muerte, baby Real hasta la muerte, baby Bebecita, bebé, bebecita Oh, 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 oh Mal U-ah u-ah брrr-r Desde hace tiempo que no nos comemos Ya tienes novio, te echo de menos Él no te entiende como yo te entiendo Y ni te lo mete como yo te lo meto Mejor que él nunca va a ser, no Denotando mis truquitos en un papel, yeah Como yo nunca te va a hacer el amor, no Lo que perdiste a mí lo estás buscando en él, yeah Mejor que él nunca va a ser, no Denotando mis truquitos en un papel, yeah Lo único que tenemos en común, él y yo Es que lo que te lo llegamos a meter, yeah No, no, mejor que yo va a ser, nunca va a ser No, 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 mejor que yo va a ser, nunca va a ser Ponerte la mamá, te acuerdas de mí Dale en cuando le trabaja como yo te hacía venir Pensándome en la cama no te dejo ni dormir No es lo mismo sin un gante como yo encima de ti Dime si te aprieta bien las nalgas Si me traté o me traté, te lámpe la cara Si te habla tan sucio, quiso que tú acuerdas Dime si hizo que temblar y que la cama la mojara, baby Cuando tú se lo mamás, no me vas a reír Ese mal parío, mami, no me llegue a mí Baby, dime si sabes que yo no pude acertar a ti Sin amor, hablando hasta el oído sin chingarte y se venir Me encuentro y yo te muelo el cuello Te lo meto y te jalo el pelo Baby, te extraño y no te miento No te voy a los resentimientos Ua, 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 baby Hasta hace tiempo que no nos comemos Ya tienes novio, te echas de menos Él no te entiende como yo te entiendo Y nunca lo metes como yo te lo meto Me ve que él nunca va a ser, no Ni anotando mis truquitos en un papel, yeah Como yo nunca te va a hacer el amor, no Lo que perdiste en mí lo estás buscando en él, eh Me ve que él nunca va a ser, no Ni anotando mis truquitos en un papel, yeah Lo único que tenemos en común, él y yo Es que lo que te lo llegamos a meter Ese cabrón no te lo mete como yo Hablando bien de mi gano, eso nunca se me olvidó Así que si yo lo pillo, baby No te molestes conmigo, baby Yo te lo metía como un diablo Pero te hacía amor Terminamos de chingar en mi ropa Que otro dolor Quiero meterte a los trajes, bebé No te voy a los rencor Pero mía que tú andes con ese odio, cabrón Ua, comiéndote la media luna Tus ojos se achican cuando fuma El totito se perfuma, baby Como tú ninguna Desde hace tiempo que no nos comemos Ya tienes novio, te echo de menos Él no te entiende como yo te entiendo Y ni te lo metes como yo te lo meto Mejor que él nunca va a ser, no Ni anotando mis truquitos en un papel, yeah Como yo nunca te va a ser el amor, no Lo que perdiste en mí lo estás buscando en él, yeah Mejor que él nunca va a ser, no Ni anotando mis truquitos en un papel, yeah Lo único que tenemos en común, yeah Es que los dos te lo llegamos a meter, yeah No, 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 mejor que yo aquel nunca va a ser, no No, 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 mejor que yo aquel nunca va a ser Ua, ua, real hasta la muerte, baby Real hasta la muerte, baby Bebesita, bebesita Oh, 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 oh Amor, Mamboki, Rai Marujan Yoni, Uwa, Uwa Donde hace tiempo que no nos comemos Ya tienes novio, te echo de menos Él no te entiende como yo te entiendo Y ni te lo mete como yo te lo meto Mejor que él nunca va a ser, no Denotando mis truquitos en un papel, yeah Como yo nunca te va a hacer el amor, no Lo que perdiste en mí lo estás buscando en él, eh Mejor que él nunca va a ser, no Denotando mis truquitos en un papel, yeah Lo único que tenemos en común es Que a los dos te lo llegamos a meter, eh Oh, 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 oh Mejor que yo, aquel nunca va a ser, no No, oh, 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 oh Mejor que yo, aquel nunca va a ser Cuando él te da, mamá, te acuerdas de mí Dale en cuando le trabaja como yo te hacía venir Pensándome en la cama no te dejo ni dormir No es lo mismo sin un gante como yo encima de ti Dime si te abrieta bien las nalgas Si mientras te lo metes, te lámpe la cara Si te hablas tan sucio, te hizo que esto es cuerte Ahora dime si hizo que temblar y que la cama la mojara, baby Cuando tú sales, mamá, no me vas a reír Ese mal parido, mami, no me llega a mí Baby, dime que eso de que yo no pude acertar a ti Si nada más hablando está al oído sin chingarte y se venir En cuatro yo te muerdo el cuello Te lo meto y te jalo el pelo Baby, te extraño y no te miento No te valoro el sentimiento Ua, 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 baby Hasta hace tiempo que no nos comemos Ya tienes novio, te echas de menos Él no te entiende como yo te entiendo Él ni te lo mete como yo te lo meto Me ve que él nunca va a ser, no Ya anotando mis truquitos en un papel, yeah Como yo nunca te va a hacer el amor, no Lo que perdiste en mí lo estás buscando en él, eh Me ve que él nunca va a ser, no Ya anotando mis truquitos en un papel, yeah Lo único que tenemos en común él y yo es que los dos te lo llegamos a meter Ese cabrón no te lo mete como yo Hablando bien de mi gano, eso nunca se me olvidó Así que si yo lo pillo, baby No te molestes conmigo, baby Yo te lo metía como un diablo, pero te hacía el amor Terminamos de chingar en mi ropa, que ojo te doy Quiero meterte la otra vez, bebé, no te guardo rencor Pero es mío que tú andes con ese jodio cabrón, ua Comiéndote la media luna Tus ojos se achican cuando fuma El totito se perfuma, baby, como tú ninguna Comiéndote la media luna Tus ojos se achican cuando fuma El totito se perfuma, baby, como tú ninguna Desde hace tiempo que no nos comemos Ya tienes novio, te echas de menos Él no te entiende como yo te entiendo Y ni te lo metes como yo te lo meto Mejor que él nunca va a ser, no No, no, mejor que yo, que él nunca va a ser Uh, 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 real hasta la muerte, baby Real hasta la muerte, baby Bebecita, bebecita Oh, 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 oh Ya tienes novio, te echo de menos Él no te entiende como yo te entiendo Y ni te lo mete como yo te lo meto Mejor que él nunca va a ser, no Denotando mis truquitos en un papel, yeah Como yo nunca te va a ser el amor, no Lo que perdiste en mí lo estás buscando en él, yeah Mejor que él nunca va a ser, no Denotando mis truquitos en un papel, yeah Lo único que tenemos en común, el Y yo es que lo que te lo llegamos a meter, yeah No, no, no Mejor que yo a él nunca va a ser, no No, no, no Mejor que yo a él nunca va a ser Ponderte la mamá, te acuerdas de mí Dale en mano, le trabaja como yo te hacía venir Pensándome en la cama, no te dejo ni dormir No es lo mismo sin un gante como yo encima de ti Dime si te aprieta bien las nalgas Si mientras te lo metes, te lámpe la cara Si te hablas tan sucio, quiso que tú escuelas Dime si sos que temblar y que la cama la mojara, baby Cuando tú se lo mamá, no me vas a reír Ese mal parío, mami, no me llega a mí Baby, dime que sos el que yo no pude hacerte a ti Sin amor, hablando hasta el oído sin chingarte y se venir Me encuentro y yo te muerdo el cuello Te lo meto y te jalo el pelo Baby, te extraño y no te miento No te voy a los resentimientos Uh-uh-uh-uh, baby Hasta hace tiempo que no nos comemos Ya tienes novio, te echa de menos Él no te entiende como yo te entiendo Él nunca lo mete como yo te lo meto Mejor que él nunca va a ser, no Me anotando mis truquitos en un papel, yeah Como yo nunca te va a hacer el amor, no Lo que perdiste en mí lo estás buscando en él, eh Mejor que él nunca va a ser, no Me anotando mis truquitos en un papel, yeah Lo único que tenemos en común, él y yo Es que a los dos te lo llegamos a meter Ese cabrón no te lo mete como yo Hablando bien de mi gano, eso nunca se me olvidó Así que si yo lo pillo, baby No te molestes conmigo, baby Yo te lo metía como un diablo, pero te hacía amor Terminamos de chingar en mi ropa, que otro dolor Quiero meterte la otra vez, bebé, no te guardo rencor Pero mía, aunque tú andes con ese odio, cabrón Comiéndote la media luna Tus ojos se achican cuando fuma El totito se perfuma, baby, como tú ninguna Comiéndote la media luna Tus ojos se achican cuando fuma El totito se perfuma, baby, como tú ninguna Desde hace tiempo que no nos comemos Ya tienes novio, te echas de menos Él no te entiende como yo te entiendo Y ni te lo mete como yo te lo meto Mejor que él nunca va a ser, no Ya no dando mis truquitos en un papel, yeah Como yo nunca te va a hacer el amor, no Lo que perdiste en mí lo estás buscando en él, eh Mejor que él nunca va a ser, no Ya no dando mis truquitos en un papel, yeah Lo único que tenemos en común, el día Es que a los dos te lo llegamos a meter, eh No, 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 mejor que yo, ya que él nunca va a ser, no No, 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 mejor que yo, ya que él nunca va a ser Uh, uh, real hasta la muerte, baby Real hasta la muerte, baby Pebecita, bebé, bebecita Oh, 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 oh Oh, 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 oh Manuel Mambo Wildman Yoni Brrr Rata, muerta, hippie Rata, muerta, hippie Uga, uga Donde hace tiempo que no nos comemos Ya tienes novio, te echo de menos Él no te entiende como yo te entiendo Y ni te lo mete como yo te lo meto Mejor que él nunca va a ser, no Denotando mis truquitos en un papel, yeah Como yo nunca te va a hacer el amor, no Lo que perdiste en mí lo estás buscando en él, eh Mejor que él nunca va a ser, no Denotando mis truquitos en un papel, yeah Lo único que tenemos en común, él Y yo es que los dos te los llegamos a meter, eh No, no, no Mejor que yo, aquel nunca va a ser, no No, no, no Mejor que yo, aquel nunca va a ser Cuando él te da, mamá, te acuerdas de mí Dale en guándole, trabaja como yo te hacía venir Pensándome en la cama, no te dejo ni dormir No es lo mismo sin un gander como yo encima de ti Dime si te aprieta bien las nalgas Si mientras te lo metes, te lambe la cara Si te habla tan sucio, quiso que tú escuerte Dime si sos que temblar y que la cama la mojara, baby Cuando tú salas, mamá, no me vas a reír Ese mal parido, mami, no me llega a mí Baby, dime el chizo de que yo no pude acertar a ti Sin amor, hablando hasta el oído, sin chingarte y se venir Me encuentro y yo te muerdo el cuello Te lo meto y te jalo el pelo Baby, te extraño y no te miento No te guardo el resentimiento Ua, 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 baby Hasta hace tiempo que no nos comemos Ya tienes novio, te echas del menos Él no te entiende conmigo, yo te entiendo Y ni te lo metes como yo te lo meto Me ve que él nunca va a ser, no Me anotando mis truquitos en un papel, yeah Como yo nunca te va a ser el amor, no Lo que perdiste en mí lo estás buscando en él, eh Me ve que él nunca va a ser, no Me anotando mis truquitos en un papel, yeah Lo único que tenemos en común, él y yo Es que a los castos lo llegamos a meter Ese cabrón no te lo mete como yo Hablando bien de mi gano, eso nunca se me olvidó Así que si yo lo pillo, baby No te molestes conmigo, baby Yo te lo metía como un llalo, pero te hacía amor Terminamos de chingar en mi ropa, que otro dolor Quiero meterte al otro lado, bebé, no te guardo rencor Pero mía, que tú andes con ese odio, cabrón Ua, comiéndote la media luna Tus ojos se achican cuando fuma El totito se perfuma, baby, como tú ninguna Desde hace tiempo que no nos comemos Ya tienes novio, te echo de menos Él no te entiende como yo te entiendo Y a mí te lo mete como yo te lo meto Mejor que él nunca va a ser, no Me anotando mis truquitos en un papel, yeah Como yo nunca te va a ser el amor, no Lo que perdiste en mí lo estás buscando en él, eh Mejor que yo nunca va a ser, no Me anotando mis truquitos en un papel, yeah Lo único que tenemos en común, yeah Es que los dos te los llegamos a meter, eh No, no, no Mejor que yo a aquel nunca va a ser, no No, no Mejor que yo a aquel nunca va a ser, uh Real hasta la muerte, baby Real hasta la muerte, baby Bebecita, bebecita Oh, 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 oh Oh, 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 oh Manuel Mamboki Rai Maruján Johnny Uh, uh, uh Brrr Rai Maruján Rai Maruján Como yo nunca te va a hacer el amor, no Lo que perdiste en mí lo estás buscando en él Mejor que yo nunca va a hacer, no Y anotando mis truquitos en un papel, yeah Lo único que tenemos en común es que a los dos te lo llegamos a meter Mejor que yo a aquel nunca va a hacer, no Mejor que yo a aquel nunca va a hacer Ponderte la mamá, te acuerdas de mí, la lengua no le trabaja como yo te hacía venir Pensándome en la cama no te dejo ni dormir, no es lo mismo sin un gander como yo encima de ti Dime si te aprieta bien las nalgas, si mientras te lo metes te lames la cara Si te hablas tan sucio te hizo que tú acuerdas, dime si sos que temblar y que la cama la mojara, baby Cuando tú sales mamá, no me vas a reír, ese mal parido mami no me llega a mí Baby dime que sabes que yo no pude acercarte a ti sin amor, no estás al oído sin chingarte y sin venir Me encuentro y yo te muerdo el cuello, te lo meto y te jalo el pelo Baby te extraño y no te miento, no te valoro el sentimiento Ua, ua, baby Hasta hace tiempo que no nos comemos, ya tienes novio, te echas de menos Él no te entiende como yo te entiendo, él nunca lo mete como yo te lo meto Me ve que él nunca va a ser, no, ni anotando mis truquitos en un papel, yeh Como yo nunca te va a ser el amor, no, lo que perdiste en mí lo estás buscando en él, eh Me ve que él nunca va a ser, no, ni anotando mis truquitos en un papel, yeh Lo único que tenemos en común, él y yo es que ahora que te lo llegamos a meter Ese cabrón no te lo mete como yo, hablando bien de mi gano, eso nunca se me olvidó Así que si yo lo pillo, baby, no te molestes conmigo, baby Yo te lo metía como un diablo, pero te hacía amor Terminamos de chingar en mi ropa, que otro dolor Quiero meterte al otro dedo, yo no te guardo rencor Pero mía, aunque tú andes con ese odio, cabrón Ua, comiéndote la media luna Tus ojos achican cuando fuma El tatito se perfuma, baby, como tú ninguna Comiéndote la media luna Tus ojos achican cuando fuma El tatito se perfuma, baby, como tú ninguna Desde hace tiempo que no nos comemos Ya tienes novio, te echas de menos Él no te entiende como yo te entiendo Y ni te lo metes como yo te lo meto Mejor que él nunca va a ser, no Ni anotando mis truquitos en un papel, yeah Como yo nunca te va a ser el amor, no Lo que perdiste en mí lo estás buscando en él, eh Mejor que él nunca va a ser, no Ni anotando mis truquitos en un papel, yeah Lo único que tenemos en común es Y ya quiero que te lo llegamos a meter, eh No, no, no Mejor que yo a que él nunca va a ser, no No, no, no No, no, mejor que yo a que él nunca va a ser, no Uh, uh, uh Real hasta la muerte, baby Real hasta la muerte, baby Bebecita, bebecita Oh, 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 oh I love you Uh, 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 rrrrrrr Desde hace tiempo que no nos comemos Ya tienes novio, te echo de menos Él no te entiende como yo te entiendo Y ni te lo mete como yo te lo meto Mejor que él nunca va a hacernos Denotando mis truquitos en un papel, yeh Como yo nunca te va a hacer el amor, no Lo que perdiste en mí lo estás buscando en él, eh Mejor que él nunca va a hacernos Denotando mis truquitos en un papel, yeh Lo único que tenemos en común, él y yo es que lo que te lo llegamos a meter, eh No, no, no Mejor que yo, aquel nunca va a hacernos No, no, no Mejor que yo, aquel nunca va a hacernos Ponerte la mamá, te acuerdas de mí Dale en gano, le trabaja como yo te hacía venir Pensándome en la cama, no te dejo ni dormir No es lo mismo sin un gante como yo encima de ti Dime si te aprieta bien en las nalgas Si mientras te lo metes, te lámpe la cara Si te habla tan sucio, quiso que tú acuerdas Dime si hizo que temblar y que la cama la mojara, baby Cuando tú se lo mamá, no me vas a reír, ese mal parío, mami, no me llega a mí Baby, dime que sabes que yo no pude hacerte a ti sin amor, hablando hasta el oído, sin chingarte y sin venir Me encuentro y yo te muerdo el cuello Te lo meto y te jalo el pelo Baby, te extraño y no te miento No te valoro el sentimiento Ua, ua, baby Hasta hace tiempo que no nos comemos Ya tienes novio, te echas de menos Él no te entiende como yo te entiendo Y nunca lo metes como yo hasta lo meto Me ves que él nunca va a hacernos Ya no dando mis truquitos en un papel, yeah Como yo nunca te va a hacer el amor, no Lo que perdiste a mí lo estás buscando en él Me ves que él nunca va a hacernos Ya no dando mis truquitos en un papel, yeah Lo único que tenemos en común, él y yo es que los dos te lo llegamos a meter Ese cabrón no te lo mete como yo Hablando bien de mi gano, eso nunca se me olvidó Así que si yo lo pillo, baby No te molestes conmigo, baby Yo te lo metía como un diablo, pero te hacías amor Terminamos de chingar en mi ropa, que otro dolor Quiero meterte la otra vez, bebé, no te guardo rencor Pero mía, aunque tú andes con ese odio, cabrón Comiéndote la media luna, tus ojos achican cuando fuma El totito se perfuma, baby, como tú ninguna Comiéndote la media luna, tus ojos achican cuando fuma El totito se perfuma, baby, como tú ninguna Desde hace tiempo que no nos comemos Ya tienes novio, te echas de menos Él no te entiende como yo te entiendo Y ni te lo mete como yo te lo meto Mejor que él nunca va a ser, no Ya no dando mis truquitos en un papel, yeah Como yo nunca te va a ser el amor, no Lo que perdiste en mí lo estás buscando en él, eh Mejor que él nunca va a ser, no Ya no dando mis truquitos en un papel, yeah Lo único que tenemos en común, yeah Es que a los dos te lo llegamos a meter, eh No, no, mejor que yo, ya que él nunca va a ser, no No, no, mejor que yo, ya que él nunca va a ser Real hasta la muerte, baby Real hasta la muerte, baby Bebecita, bebecita Y yo ni, uh, uh, uh Brrrrrrr Raja, esta muerte, baby Raja esta muerte, baby Uh, uh, uh Desde hace tiempo que no nos comemos Ya tienes novio, te echo de menos Él no te entiende como yo te entiendo Y ni te lo mete como yo te lo meto Mejor que él nunca va a ser, no Denotando mis truquitos en un papel, yeah Como yo nunca te va a ser el amor, no Lo que perdiste en mí lo estás buscando en él, yeah Mejor que él nunca va a ser, no Denotando mis truquitos en un papel, yeah Lo único que tenemos en común, yeah Quiero que te lo llegamos a meter, yeah No, no, no Mejor que yo, aquel nunca va a ser, no No, no, no Mejor que yo, aquel nunca va a ser Cuando él te da, mamá, te acuerdas de mí Dale en mano, le trabaja como yo te hacía venir Pensándome en la cama, no te dejo ni dormir No es lo mismo sin un gante como yo encima de ti Dime si te aprieta bien las nalgas Si mientras te lo metes, te lambe la cara Si te hablas tan sucio, chizo, que tú escuerdas Dime si sos que temblar y que la cama la mojara, baby Cuando tú se lo mamá, no me vas a reír Ese mal parido, mami, no me llega a mí Baby, dime que sos aquí, yo no pude acercarte a ti Si no me hablan hasta el oído, sin chingarte y se venir Encuentro y yo te muelo el cuello Te lo meto y te jalo el pelo Baby, te extraño y no te miento No te guardo resentimiento Ua, ua, baby Hasta hace tiempo que no nos comemos Ya tienes novio, te echas de menos Él no te entiende conmigo, yo te entiendo Y ni te lo metes como yo te lo meto Mejor que él nunca va a ser, no Me anotando mis truquitos en un papel, yeah Como yo nunca te va a hacer el amor, no Lo que perdiste en mí lo estás buscando en él, eh Mejor que él nunca va a ser, no Me anotando mis truquitos en un papel, yeah Lo único que tenemos en común, él Y yo es que a los dos te lo llegamos a meter Ese caro no I don't know where I'm going, going, going But I know that I'm going, 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 yeah ¡Suscríbete al canal! 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 Something in my body tells me That I have to stop loving ya Cause I don't need ya, I don't need ya, no When you leave me in the past That's not forgiveness I don't need ya, I don't need ya, no Ya tú sabes, si me miras en la calle no me hables, no Ya tú sabes, hey There's no way, no Ya tú sabes, si me miras en la calle no me hables, no Ya tú sabes, hey There's no way, no Ya tú sabes, si me miras en la calle no me hables, no Ya tú sabes, si me miras en la calle no me hables, no Ya tú sabes, si me miras en la calle no me hables, no Ya tú sabes, si me miras en la calle no me hables, no Ya tú sabes, si me miras en la calle no me hables, no Ya no enamorоновé, no Ya no estás, no te atreven, no Ya tú sabes, si me miras en la calle no me hables, no Ya tú sabes, si me mira, no me hables, no Ya tú sabes, se me miras en la calle no, no Ya tú sabes, si me miras en la calle no me hables, no No, 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 mejor que yo aquel nunca va a ser No, 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 mejor que yo aquel nunca va a ser Uh, 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 real hasta la muerte, baby Real hasta la muerte, baby Bebecita, bebé, bebecita Oh, 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 oh Amor, Mamboki, Braima Luyan, Johnny, uh, 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 uh Rrrr Rata de muerte, baby Rata de muerte, baby Uh, 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 uh Desde hace tiempo que no nos comemos Ya tienes novio, te echo de menos Él no te entiende como yo te entiendo Y ni te lo metes como yo te lo meto Mejor que yo aquel nunca va a ser No, denotando mis truquitos en un papel, yeah Como yo nunca te va a ser el amor, no Lo que perdiste a mí lo estás buscando en él, eh Mejor que yo aquel nunca va a ser No, denotando mis truquitos en un papel, yeah Lo único que tenemos en común, él Y ya que de coste lo llegamos a meter, eh No, 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 mejor que yo aquel nunca va a ser No, 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 mejor que yo aquel nunca va a ser Cuando él te da, mamá, te acuerdas de mí Dale en guándole, trabaja como yo te hacía venir Pensándome en la cama, no te dejo ni dormir No es lo mismo sin un gander como yo encima de ti Dime si te abrieta bien las nalgas Si mientras te lo metes, te lámpe la cara Si te hablas tan sucio, chizo, que esto es cuerte Ahora dime si sos que temblar y que la cama la mojara, baby Cuando tú se lo mamá, no me vas a reír Ese mal parío, mami, no me llega a mí Baby, dime el chizo de que yo no pude acertar a ti Sin amablando, está al oído sin chingarte y se venir En cuatro hijos de mujer en el cuello Te lo meto y te jalo el pelo Baby, te extraño y no te miento No te guardo resentimiento Uh-uh-uh-uh, baby Desde hace tiempo que no nos comemos Ya tienes novio, te echas de menos Él no te entiende como yo te entiendo Él ni te lo mete como yo te lo meto Me ve que él nunca va a ser, no Ya no dando mis truquitos en un papel, yeah Como yo nunca te va a ser el amor, no Lo que perdiste en mí lo estás buscando en él, eh Me ve que él nunca va a ser, no Ya no dando mis truquitos en un papel, yeah Lo único que tenemos en común, él Es que los dos te lo llegamos a meter Ese cabrón no te lo mete como yo Hablando bien de mi gano, eso nunca se me olvidó Así que si yo lo pillo, baby No te molestes conmigo, baby Yo te lo metía como un diablo, pero te hacía amor Terminamos de chingar en mi ropa que otro Quiero meterte la otra vez, bebé, no te hago el rencor Pero mía, que tú andes con ese jodio cabrón Comiéndote la media luna, tus ojos se achican cuando fuma El tatito se perfuma, baby como tú Ninguna, desde hace tiempo que no nos comemos Ya tienes novio, te echas de menos Él no te entiende como yo te entiendo Y ni te lo mete como yo te lo meto Mejor que él nunca va a ser, no Ya no dando mis truquitos en un papel, yeah Como yo nunca te va a ser el amor, no Lo que perdiste en mí lo estás buscando en él, yeah Mejor que él nunca va a ser, no Ya no dando mis truquitos en un papel, yeah Lo único que tenemos en común, yeah Quiero que te lo llegamos a meter, yeah No, no, no Mejor que yo, aquel nunca va a ser, no No, no Mejor que yo, aquel nunca va a ser Uh, uh, uh Regala hasta la muerte, baby Regala hasta la muerte, baby Bebecita, bebecita Oh, 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 oh Oh, 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 oh Manuel Mambuki Rai Maruján Yoni Uh, 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 uh Rrrr Regala hasta la muerte, baby Regala hasta la muerte, baby Uh, uh, uh Desde hace tiempo que no nos comemos Ya tienes novio, te echo de menos Él no te entiende como yo te entiendo Y ni te lo mete como yo te lo meto Mejor que él nunca va a ser, no Denotando mis truquitos en un papel, yeah Como yo nunca te va a ser el amor, no Lo que perdiste en mí lo estás buscando en él, yeah Mejor que él nunca va a ser, no De anotando mis truquitos en un papel, yeah Lo único que tenemos en común es el Y yo es que a los costes los llegamos a meter, yeah Oh, 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 oh Mejor que yo, aquel nunca va a ser, no No, oh, oh Mejor que yo, aquel nunca va a ser Ponderte la mamá, te acuerdas de mí Dale en mano, le trabaja como yo te hacía venir Pensándome en la cama, no te dejo ni dormir No es lo mismo sin un gander como yo encima de ti Dime si te aprieto bien las nalgas Si me traté de lo meterte, lámme la cara Si te hablas tan sucio, quiso que tú acuerdas Dime si sos que temblar y que la cama la mojara, baby Cuando tú se lo mamá, no me vas a reír Ese mal cariño, mami, no me vas a reír Gracias por ver el video Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.